A continuación, se procede a la apreviación del campeonato oficial de básquetbol temporada 2002. Solicitamos a los distintos representantes de clubes deportivos a estar muy atentos para que pasen a recibir el trofeo o reconocimiento oficial correspondiente al año deportivo 2002. Categoría Mini Varones 2002, Vicecampeón Mini Varones, el Club Deportivo Escuela Héroes de Iquique. Le pedimos a un representante de este deportivo, Escuela Héroes de Iquique, que tenga la bondad de... Dice Campeón Mini Varones, la Escuela Héroes del Club Deportivo Escuela de Básquetbol Extraescolar. Le vamos a solicitar también un representante de la Escuela de Básquetbol Extraescolar que pase a recibir... Escuela de Básquetbol Extraescolar Campeón Mini Varones, año 2012. Categoría Infantil Damás, Vicecampeón Infantil Damás, el Club Deportivo Hogar San Pedro Armengol. También le pedimos a un representante que tenga la gentileza de pasar a recibir este reconocimiento. Club Deportivo Hogar San Pedro Armengol. Dice Campeón Infantil Damás. Campeón Infantil Damás, año 2002. Dice Campeón Infantil Damás, año 2002. Revolta la simonación del Class 그�le pandémol. Le damos a la identidad que tenga la entrega del premio, señor Roberto Buñón Espiritón. Dice Campeón Infantil Damás, el Club Deportivo Hogar San Pedro Armengol. Dice Campeón Infantil Damás, año 2002. Deportivo Colegio Santa Cruz Le vamos a pedir a un representante también del Deportivo Colegio Santa Cruz que se acerque para recibir este reconocimiento Gracias por ver el video